La cacería Se apagó el incendio, señora Pero la candela sigue Hasta mañana, señora Señora qué? Señora Miranda Mira, Nandito, mi amor Aquí te lo traje Pero a mí no me vuelvas a meter en este problema, mamá Dame, por favor, vaya para afuera, señora Lo deja solo, ¿sí? Vaya, pues Bueno, ¿cuál es la hora, doctor? ¿Para qué me quieres? Sí, todavía no Pero dame ese trabajito Hámelo ya Esta misma noche Despachame a Ricardo León Y todo esto Será tuyo ¿Y qué quieres que haga? Que me quede quieto Viendo cómo se me va la vida Que me dan la felicidad Y me la quitan ¿Qué es lo que tiene la vida contra mí, chico? Sí, sí, eso fue lo que dije Que el que tiene la vida contra mí Lo que tengo es ganas De romperlo todo De acabar con todo Hasta de matar Tengo ganas, chico En trance de matar estamos Prevítero Hasta de matar ¡Suscríbete! Déjame, déjame eso a mi Catalina que ya yo tengo experiencia en estos menesteros Toma ¿Ya está? Bueno, por lo menos tu papá está durmiendo Así descansa El que creo que no va a descansar muy bien eres tú Ese sofá no es muy cómodo que se diga, Francisco No, hombre, no importa Si yo soy, como dicen por ahí, de colcha y cobija Gracias Hola ¿Cómo estás, doctor? Bien Ya vengo Ok, cómo no, yo espero por aquí ¿Vas a colgar el chichón? Sí, sí, ya me había ido a dormir, pues ¿Te ayudo? No, gracias, doctor Yo me las arreglo solo Buenas noches Buenas noches Toma, te traje otra sabanita para que duermas mejor Gracias, gracias Bueno Gracias, Francisco Gracias por todo que descansa No te preocupes Seguro que voy a descansar Seguro que sí Toma, doctora Toma bien Que usted no sabe cuándo va a volver a tener trabajo de Arduro aquí en San Ignacio de Orcucuy Gracias, Tibisay Tengo hambre, vale ¿Ah, sí? Bueno, álte Jórrese bien, fórrese bien ¿Cuánto lo hiciste tú? Bueno, vamos a decir que Buenas, buenas, buenas ¿Cómo le va, Tibisay? ¿Aquí? Bien Bien, bien Ajá Bueno, con permiso ¿Cómo estás, Antonio? ¿Conseguiste tu fósforo? Ay, doctora Usted como que se la da de chistosita, ¿no? No Dime una cosa, Antonio Ajá ¿Por qué tú te la pasas así, de realengo, por la vida? ¿Quién le dijo a usted que yo era realengo? Tu mujer no es precisamente la compañera inseparable ¿Qué tanto hace ella? ¿Por qué se la pasa por esos montes solas? Bueno, ¿qué tanto hace en un pueblo como este? Hola, Catira ¿Qué haces por ahí tan sola? ¿Qué andas buscando? Hola, Benito, ¿cómo estás? Bien Este... Si quieres caminar podemos echar una paseadita juntos No, gracias, Benito La verdad que prefiero estar sola De todos modos, ya yo me iba Bueno, no, yo también Yo lo desciera porque, no sé Como te veía sola Tengo cosas que hacer También ¿Y eso, Catira? Que cargas un solo zarcillo ¿Es que? ¿Es la nueva moda en Caracas o...? ¿O qué? No, 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 tranquila No No te preocupes en... En despedida del negro Así está bien Mira, Ricardo Yo no entiendo eso de... De matar animales por placer, chico En la selva no se mata por placer Se casa por hambre O para que no lo casen a uno Ahí está Yo me siento como una presa Como que si la vida me estuviera persiguiendo Para dispararme Y lo peor es que la maldita Tiene una puntería Claro Te pegó en el centro del corazón No va mal, Gamboa No va mal Malo es cuando le pegan a uno a la cabeza Como a ti Que te viniste para la selva porque... Bueno, porque te pegó... En la cabeza La próxima vez avísame Vamos, ya puedo, vamos Ese chalanero no viene esta noche, manía ¿No te da rabia? ¿Ya no te da rabia si no viene? Mmm Está de cacería, hueco De cacería ¿Y cómo fue que tú lo sabes? Ay, hueco, bruto Mi señora lo sabe todo Que case y sea libre en su selva, hueco Que venga o no venga Igualito le está aquí, papá Bien adentro Bien adentro, hermanita Guay, hueco Ni siquiera chilló Mire, ¿qué vamos a hacer con ese animal ahora? En la selva se casa para comer Y esta noche hay festín en el Chabono de Puecali Vamos a recoger ese animal Que la selva está rara Vamos ¿Qué le cuesta decir? Mira, Benito Que yo vengo Un momentico Yo voy un momentico para allá arriba Pero no Que no me puede decir ¿Qué le cuesta? No, pero ¿para qué? No, para que al negro no le pueda vivir Pero bueno, Benito ¿Tú como que estás hablando solo, Benito? Ah, pero Este pueblo cada vez está peor No, no es eso No es eso Sino que Tomemos un momentico Y ya el patrón se me pierde otra vez Mira, Benito Este es lo que pasa Es que ese patrón tuyo es medio loco No, un momentico Un momentico Este patrón me lo respeta, ¿ok? Bien, Benito No te alebraste Fue jugando, Benito Fue jugando Bien Bienito, pues ¿Y qué más? ¿Qué se cuenta? Hombre, Benito Esta noche se ve más Más fea Si por lo menos pereciera Yuribit Ay, Benito Ah, porque con lo que le pasó a un dago harto Aquí no hay vida En San Ignacio del Cucuy No hay vida Ay, cabo Eso será para algunos Porque lo que es Stevenson Ya coronó ¿Qué dice, mi negrito bello? ¿Estás listo, papi? Te vienes con la lluvia de tu corazón ¿Cómo vamos, Prudencio? ¿Dos a cero? Ay, compadre Creo que lo que le llevo es un amor, Edina Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Venga Venga Muchas gracias Y estos muchachos que no quieren salir a la calle ¡Vamos! Ay, mamita ¡Vamos! 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 Vine a buscar lo que me quitaste Dame mi cercillo ¡Vamos! Dame mi cerradora 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 En la selva acampada, tú sabes cómo somos nosotros, ¿no? Un día agarramos selva, otro día agarramos monte, otro día agarramos río. En eso, cuando estamos comiendo, estamos cenando, veo yo como a los dos, tres metros un tigre. Y empezamos a rondarlo, me le meto yo por un lado, mi patrón por el otro, y ahí le hago yo la seña a mi patrón. No, le habrá hecho seña con los dientes, minero, porque tú de noche ni te ves. Me la caro entonces. ¿Me caro una burlita contigo, Yorizai? Ay, minero, no es ninguna burlita. Es más, tú sabes que yo a ti te quiero. Nada, para llegar a mi cuenta que es por tu tigre. No, nada que se tienen, no tuve vida conmigo, porque mi patrocera se acercó mucho y se la descuidó. ¡Ey, Bocali! ¡Mani, ven! ¡Aquí! ¡Aquí es! ¡Actor es cacique! ¡Así es! ¡Ricardo León! Amigo mío, tiempo sin verte. ¿Se acuerda de Gamboa, de altura del pueblo? Sí, sí, todavía. Amigo, amigo, amigo. Y Katamoni. Katamoni. Familia, familia. Taman, tamonísimo. ¡Es fiesta, amigo! Cuando el chalanero pise esta tierra, ¡hay fiesta! Sírveme otro. ¿Qué pasó, Vale? ¿Tú eres sorda? ¿Que me sirvas otro, chica? Bueno, si tú me dices qué es lo que te traes con el sinvergüenza ese de Misael. Ay, Nano, yo no me quiero meter en problemas, Nandito. Mira que esa gente es muy mala, Nano. ¿Pero qué fue, Daisy? ¿Tú qué te has creído, chica? ¿Quién te ha dado a ti derecho a meterte en mis cosas, ah? Mira, tú sabes cómo es la cosa, Fernando Larrazaba, que si tú vas a venir con insultos, mejor es que te vayas de aquí. ¿Por qué no vas y le dices a Catalina Miranda a ver si te acepta dormir en su casa? ¡Anda para que se la mirandita! Un infarto es un infarto, papá. Ya bastante aguantamos con eso de que no querías que te sacaran del pueblo. Así que tómate la pastilla ese. Hazlo por mí. Parece un niñito, papá. Tom. ¿Ya? Es en serio, viejo. ¿Tú no crees que ya nos diste un susto muy grande? Tú podrás sentirte bien y todo, pero... date cuenta, papá. Tu salud no está como para jugar con ella. Ya, ya está, peorita. Ya te entendí. Habermos de otra cosa, sí. Papá, cuando pasó lo que pasó, tú estabas con Fernando, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Discutieron. Qué curioso, chica. Esa misma pregunta te la iba a hacerle a ti. Porque ustedes sí discutieron feo y hasta lo sacaste de la casa con las maletas y todo. Pues no, 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 está bien. No, no me des explicaciones Total, eso se veía venir Yo lo único que quiero, Pioita, es que tú sepas Que su papá está con usted A lo que sea Para cualquier cosa Yo siempre voy a estar ahí Ayudate, apoyate Bueno, un poquito echadito a perder Pero siempre ahí Siempre, Piojita Y fue Ricardo, ¿verdad? Tu compinche Ricardo León te vino con el cuento ¿Eh? Eh Yo lo que está es loco Ricardo Primero sirvió Gracias Para deshollar el váquiro Y ahora para afeitame ¿Qué? ¿No te gustó? No Un poquito dulce, ¿no? Eso es bueno Eso sirve para Endulzar las amarguras ¿Ah, sí? No Ojalá fuera tan fácil Que los tragos Endulzaran las amarguras Las alivia Las alivia Las alivia por lo menos Toma sin asco No, no, no Lo dulce, lo dulce Y tienes una cosa mejor Te suelta la lengua ¿Qué vas a hacer con el infarto de Agoberto? ¿Qué vas a hacer con el infarto de Agoberto? ¿Qué vas a hacer con el infarto de Agoberto? No, no, sí No, no, sí No, no, sí Eso... Eso es una cruz, chico Una cruz Hay otra más grande, Gamboa Una cruz más grande y más pesada para ti y para Mireia porque ese hombre está mal ese hombre está herido está sufriendo del corazón mira Ricardo yo lo he pensado yo lo he pensado he pensado perderme por el río ¿tú qué sabes más de eso? vale la pena dejarlo todo y perderse por ese río ¿quieres saber si sirve de algo? a veces sí, a veces no porque por donde vaya la amargura se viene contigo a donde vaya te alcanza no hay caso, amor no hay caso no hay caso de toda comida que pediste tú comiste mucho a poco maniña de repente se fue la hambre, huayco ¿eso por qué, maniña? ¿tú no lo sientes, huayco? ¿no lo sientes? ¿qué cosa, maniña? hay algo feo y pesado en la noche algo que no me gusta te ocupas en la noche y en la noche en la noche ahí se y y no en la noche y en la noche Gracias. Toma. ¿Qué? Y esta... Esta es nueva porque se conocí a un noviante. ¿De qué se trata ahora? Eso es un sedante, Dagoberto. Para que puedas dormir bien. No te digo yo, chico. Es cuando he tenido yo problemas con mis sueños para estar tomándome tantas cosas. ¿Cómo puede Dios ser perfecto si... inventó a los médicos eso? Hombre. ¿Dónde está Garaví? Bueno, ¿por qué me preguntas eso a mí, ah? Bueno, yo creí que lo había visto. Dagoberto. ¿Por qué buscas alterarte sin necesidad? ¿Acaso no escuchaste lo que dijeron los médicos? No. ¿Y tú? ¿Tú vas a dormir aquí conmigo? Claro. Voy a dormir contigo para poder cuidarte bien. Y por cualquier cosa el médico también se va a quedar acá. ¿Aquí en la casa? Bueno, insistió tanto que Catalina le arregló el sofá. Ah, pues, señor. No, hombre. No, 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 no. No te levantes. Quédate ahí. Te veías muy bien, así. Pensativa. ¿Puedo sentarte? Sí, casi. Es que ve que uno sí piensa cosas, ¿no? ¿Y qué cosas serán esas que estás pensando, coche? Pues, no sé. ¿Sabes qué? A uno a veces la cabeza se le va sola. Una cosa pasa a la otra y a la otra. Que en tu caso deben ser todas, mi hermosa. No creas, Francisco. ¿Sabes? A veces la vida de la gente no es tan bonita. Ay, uno empieza a recordar cosas que ha vivido, pues. Y se pone triste. ¿Y qué cosas puedes haber vivido tú que te pongan tan triste? Si tú apenas eres una niña. Ay, Francisco. No me hagas hablar de cosas tristes. Mira que... bastante tristeza tengo con... con lo de mi señor Dagoberto, pues. Tu señor Dagoberto. Bien. ¿No quieres mucho? Mira, Francisco. Mi señor Dagoberto. Mi señor Dagoberto. Él tiene mucho que ver con lo de la tristeza. Y con las cosas que me acuerdo, pues. ¿Sabes una cosa? Él fue el que me ayudó. Y me pidió que me quedara aquí. En San Ignacio del Cocó. Pero ya, Francisco. De verdad. Yo no quiero, yo no quiero hablar de nada que me ponga triste. Bueno, entonces hablo yo. Me voy a acordar de todas las cosas alegres que me han pasado en la vida. y... te lo voy a contar a ti. Eh, bueno, por fin... A ver, ¿por dónde empiezo? Ay, iba para allá. Y papá... Bueno, ya casi se quedó dormido. Pobrecito, Mireia. Está guapiando como puede ese viejo mío. Pero yo lo conozco. Por dentro debe estar destrozado. Ay, qué dolor, Mireia. Verlo así me da... Ay, una tristeza, chica. Es como si uno de repente se diera cuenta que... que el tiempo pasa y pasa y... y de que un día me voy a tener que acostumbrar a vivir sin él. Ay, no, Catalina, no pienses en eso. Aparte, tú sabes que Dagoberto es demasiado terco para dejarse vencer así como así. Tienes razón. De allá arriba lo van a pensar dos veces antes de venir a buscarlo. Maldito. Mire, ¿y el doctor? Ahí, hablando con Pauchín en el porche. Hace un rato, me escuché una risita. Ay, Mireia. Esas conversaciones en la noche con... con alguien que a uno le guste. Esos nervios tan... tan sabrosos. Y ese corazón como loco dándole y dándole. Qué cosas, ¿no? Que llega un día y uno piensa en esas cosas como... como si fueran parte del pasado. ¿Y Fernando, Catalina? Fernando se acabó. Ella no vive más aquí. ¿Lo botaste de la casa? Mira, ¿por qué mejor no hago algo? Busco unos cafecitos porque por lo que veo la conversación va para el aire. Sí. Ya, pues. Bueno... Yo creo que ya es tiempo de dormir. Están los chinchorros colgados. Pueden acostarse donde ustedes quieran. Gracias, Puecali. No te preocupes que nosotros mismos guindamos. Bueno, que duerman bien. Gracias, Puecali. Está bueno, ¿no? La amargura va... Dulcecita. No. 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 Acuérdate temprano, chalanero. Que te va a amanecer la muerte. No, Mireia. No es ni siquiera la historia que se trae Ricardo con Maniña lo que me tiene así. Es que Ricardo no es el hombre para mí. Y eso es lo que más me duele. Quiriéndolo como lo quiero. Tenga que renunciar a él porque... Ay, porque no tiene sentido, chica, que un día me haga la mujer más feliz y... Y al otro la más desgraciada del mundo, ¿ves? Ay, Mireia. Si me pongo a esperar a que cambie, Mireia, voy a perder la vida entera en eso. Yo tengo demasiadas cosas por delante y una hija. Y no me voy a amargar la vida. Ay, Mireia. Disculpe. No siquiera te dejé hablar de tus cosas, chica. Ay. Yo sé que tú también lo necesitas, perdón. No. No importa, Catalina. Es más, ahora lo que quiero es ir a descansar un poco. Bueno. Mañana será otro día, entonces. Ok. Que descanse. Buenas noches. Imagínate tú ese salto de bombero a médico. Si la cosa es que uno inventa cuando uno está pequeño. Mira, la única vez que yo he visto un bombero es en una revista que tenía la otra vez José Rosario, ¿sabes? Bueno, como por aquí no hay esas cosas. Bueno, entonces menos mal que no me metí bombero. Si no, imagínate. Todas las cosas que me hubiera perdido en esta vida. Como, por ejemplo, estar aquí en esta noche tan hermosa. En medio de esta selva tan espectacular. Contigo. Mira. Mira, mira el reflejo de esa luz sobre tu piel. Si es que pareces un sueño. Pareces una mentira. Una invención. Daría cualquier cosa en la vida. Por verte sonreír siempre así. No creo que tendremos que darle las gracias a Dagoberto. A... Tu señor. Por haberte convencido de que no te fueras de San Ignacio. Y... Y dime una cosa, Pochi. Ese... Ese afecto, ese... Cariño que tú sientes por... Por Dagoberto. Es... Así como... Como un cariño del padre. Ay, Francisco. ¿Por qué tú estás preguntando esas cosas, pues? Bueno, no sé. Será porque... Porque me interesa. Porque... A uno le gusta preguntar. A uno le gusta saber. Sobre la gente que le interesa. Mira. Mi señor Dagoberto... Es lo único que yo tengo en mi vida, ¿sabes? Y por él soy capaz de todo. De todo. Lo que él quiera. Lo que él me pida. Y... Yo no puedo quererlo como un padre, pues. Porque yo no soy su hija. Y tampoco puedo quererlo como un hombre. Porque él ya tiene su mujer. Pero yo voy hasta aquí siempre. Para quitarle la tristeza. Si él quiere. Para quitarle la tristeza. Y como es eso... Padre, imagínate que yo... Que yo estoy muy, muy, muy... Muy triste, triste, triste. Sí, casi que lloro. ¿Cómo...? ¿Cómo harías tú para quitarme la tristeza a mí? Ay, Francisco. Es mejor que te vayas a dormir, ¿verdad? Mira que... Que es muy tarde, pues. Y que levantasé temprano. ¿Sí? Anda, por favor. ¡Verdad. ¡Verdad! No... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, Arturino! ¡No, Arturino! ¡No! ¡No, Arturino! ¡No, Arturino! ¡No, Arturino! Estas son escenas de nuestro próximo capítulo. Yo quisiera hablar sobre la muchachita, pues. ¿La muchachita? ¿La muchachita? Bueno, Luz Clarita. La hija en Gracia, pues, la hija en Gracia. Mire, mi capitán, yo quiero informarle que en Gracia no está sola ni está desamparada y que yo estoy dispuesto a luchar por el honor de esa muchachita, mi capitán. Esta noche te voy a llamar cielo. Porque eso es lo que tú eres para mí. Cielo. El cielo de Zacarías. ¿Qué pasa, Culebra? ¿Qué pasa, Culebra? Fue la muerte, Tecupal. La muerte. ¡Por allá! ¡Culebra! 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 ¡Culebra!